Bien, hoy te voy a platicar de un tema muy interesante que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde una óptica buscando la exoneración de esta responsabilidad y por ende también puede ser extensiva para aquella que es de responsabilidad administrativa derivada de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así que no te despegues, que comenzamos. ¿Qué tal? Soy Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y director del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa Sede. Hoy te voy a hablar de un tema importante porque ha tomado boga poco a poco que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas y yo lo hago en este momento extensivo a la responsabilidad administrativa derivada de la propia Ley General de Responsabilidad Administrativa que surge y se modifica debido a todo lo que fue el Sistema Nacional Anticorrupción. Primero tenemos que sentar y dejar en claro que de aquí es donde viene la necesidad de que las empresas implementen un programa de cumplimiento, un Compliance Program, no solamente un Criminal Compliance Program, sino realmente un Compliance Íntegro. Yo todavía sigo, a mi particular punto de vista, que Compliance es uno. Lo que tiene son diferentes materias a las que se tiene que abocar de manera particular porque es multidisciplinario. De hecho, desde la metodología de su sistema de gestión podemos percibirlo. Yo no puedo hablar de un Tax Compliance, Criminal Compliance, Corporate Compliance o lo que quiere decir un Compliance Laboral o un cumplimiento tributario como la UNE hizo 19.602 que tienen los españoles, sino verlo como un complemento del Compliance. ¿Por qué llego a esto? Es una reflexión muy sencilla la que me hace arribar a tal conclusión. No es posible que mi empresa tenga un cumplimiento pleno en materia laboral, en seguridad social, en societario, contractual, penal. Bueno, hago un lado penal. Pero al fin y al cabo compro facturas. Es decir, simulo actos. Soy un E2. Entonces, no soy íntegro. Entonces, no cumplo con la cualidad de un Compliance. Simplemente en algunas áreas tengo integridad y cumplimiento. Pero no puedo hablar que mi empresa tiene la cultura de Compliance. Entonces, hay que estudiarlo, sí, por la especialidad, cada una de manera separada y su implementación, cada uno de los expertos de cada materia. Sin embargo, tiene que ser de manera armónica, sistemática y planificada para que pueda funcionar en toda la organización. Entonces, todo esto es lo que es el Compliance, de una manera sintetizada con los fines de centrar este tema hacia la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la responsabilidad administrativa. Lamentablemente, el Código Penal, el artículo 421, solamente nos establece esto y voy a tomar una reflexión que me ayudó a... No voy a decir que la saqué la idea de él, pero me gusta porque llega a la misma conclusión que su servidor, que el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales te establece cuando una persona jurídica tiene una responsabilidad penal y te dice cuando se hayan cometido delitos cometidos a su nombre por cuenta propia, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen. Coma. O sea, cualquiera de estas conductas positivas van a implicar que se pueda accionar este artículo 421. Y aquí hago un paréntesis. Yo me quejaba al compararlo con el Código Penal español, que allá sí hay una exoneración, si tuvieron un Compliance implementado. Bueno, aquí ¿qué me gano? Lo único que me ganaría sería una atenuación de la pena en un 25% y pues no lo veía muy interesante para el empresariado y en general para los ciudadanos. Sin embargo, analizando un poquito esta tipicidad o esta conducta típica que da la responsabilidad, que da como resultado la responsabilidad penal de la persona jurídica, pues aparte de estas cuatro situaciones o acciones que se están, les acabo de mencionar, están condicionadas que se lleven dentro del seno de una ausencia u una omisión o en este caso, como dice, una inobservancia del debido control organizacional. Que aquí no se habla del Compliance. O podemos llegar a esa conclusión. Entonces, ¿qué quiere decir? En resumidas cuentas, en una conclusión propia y armónica, la misma que llega el maestro Miguel Montiveros, es a que si se tiene un Compliance, pero un Compliance de verdad, no un Compliance pantalla o que estemos ante un Non-Compliance, sino realmente un Compliance funcional y operacional que permita mejorar a la empresa, si lo tengo, y a pesar de eso sucede cualquiera de estas cuatro acciones, puedo quedar exonerado de la responsabilidad penal. Entonces, si yo volteo hacia el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde también se me habla de una responsabilidad en esa materia, también se establece que, bueno, se tendrá que no tiene responsabilidad si la empresa cuenta con los manuales, con las políticas, con los procedimientos, con los códigos, con los programas, en suma todo lo que puede conllevar la implementación de un programa de cumplimiento, es decir, un Compliance Program. Entonces, por ende, podemos arribar a una conclusión muy personal, y es a la que llego, es que el Compliance no solamente te va a ayudar a estos dos, a exonerar en estas dos responsabilidades, sino también lo más importante y creo que lo que nos debemos de llevar el día de hoy es que el hecho de tenerlo implica tener una gran reputación empresarial y recordemos que hoy por hoy la reputación empresarial es lo que más juega y lo que más importa en el mundo de los negocios. Piénsenlo en ustedes como personas, tú como individuo, vendes tu conocimiento, sí, como profesionista, sin embargo, si no tienes la integridad, por más bueno que seas, más inteligente o das a gas, la gente no confiará en ti. Busca gente que tenga ese valor, esa integridad, para poder ser de su plena confianza. Eso es lo que buscamos también los consumidores en los productos masivos, esas compañías con gran reputación, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero dejar esta reflexión, de por qué es importante establecer un compliance program en materia penal, en materia administrativa y sobre todo en materia de los negocios. Así que, pues bueno, con esto me despido, son videos cortos y bueno, ya sabes, síguenos en redes sociales porque si no, ya sabes, de seguro, vamos por ti. Nos vemos en la próxima. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!